Noticias en Contesto ¿Por qué? Porque lo que quieren es exoneraciones No quieren pagar impuestos No, no quieren pagar impuestos Ese es el problema, no quieren pagar impuestos ¿Quieren tener siempre grandes utilidades? Y en lugar de pagarle a un trabajador un salario Que a ese trabajador lo estimule a rendir más, a trabajar mejor Le pagan salario de hambre ¿Por qué? Porque quieren exprimir al trabajador Ah, pero es que dicen, es que nosotros somos, dicen Los que hacemos que el país se desarrolle en la economía Yo quisiera ver esas empresas sin los trabajadores ¿Quién les va a echar a andar? ¿Quién les va a echar a producir? Si dicen que están quebrando algunos, pues que quiebren Siempre están quebrando ¿Por qué? Porque quieren ganar Ganar Nadie quiere que se repita esa historia de abril Nadie quiere que se repita la historia de abril Solo a un esquizofrénico Se le puede ocurrir que se repita la historia de abril La inmensa mayoría del pueblo no lo quiere Pero sí, hay unos cuantos esquizofrénicos Y unos cuantos sepulcros blanqueados Que son parte de la conspiración Y que andan buscando Andan buscando la paja En el ojo ajeno Andan buscando la paja en el gobierno Y vemos los escritos que sacan Sacan unos escritos ¿Cómo le llaman? Unas declaraciones que sacan Los sumos sacerdotes sacan Una homilía Sacan unos escritos Que se preocupen por cuidar su iglesia Que busquen Que busquen la viga en su propio ojo Y no estén buscando la paja En el ojo ajeno Noticias en Contexto ¿Por qué Estados Unidos sanciona a la cúpula de Ortega? En el siguiente reporte de Radio Darío Te presentamos un análisis Con Eliseo Núñez y Marcos Carmona Voces políticas y de derechos humanos Sobre las sanciones Aplicadas al comisionado Ramón Avellán Al Humberto Campbell Y Roberto López Ese es un mensaje bien claro Que tiene que ver con violación a derechos humanos Y algo que ahí lo dejan bien claro Con Avellán Ejecuciones sumarias O sea, no solamente la captura Y lo demás Las ejecuciones sumarias Eso es gravísimo Y es una acusación Que realmente Tiene que haber tenido sustento Es decir, aquí tenemos A un jefe de policía Que todo el mundo sabe Que han deprimido Todo el mundo sabe Que hubieron torturas En esas cárceles Todo el mundo sabe Que hubieron muertos De tal manera Que es una reacción natural De los gobiernos democráticos Los gobiernos respetuosos Los derechos humanos De sancionar a estos funcionarios Que abusan de su autoridad El mensaje claro a esto Es que no es aceptable Un arreglo electoral Entre la OEA Y el Consejo Supremo Electoral Que es lo que el gobierno Ha estado intentando No la OEA El gobierno ha intentado Y la contraparte es Lumberto Entonces deja sin legitimidad Al negociador Del Consejo Supremo Electoral El señor del Consejo Supremo Electoral Es cómplice de los fraudes electorales Que le han robado la voluntad Al pueblo de Nicaragua Para elegir a sus mejores hombres y mujeres Eso es gravísimo Y eso crea un contaminante enorme No solamente para Roberto Sino para el entorno Que está alrededor de Roberto Y además de eso De Roberto López Y además de eso Pone en riesgo Las finanzas del INSS Porque lo convierte En un apestoso financiero Mientras no se soluciona el tema De limpiar Esta conexión Que se tiene con ISI Que hay actos De corrupción En esta institución Y definitivamente Aquí en los nicaragüenses Estamos cansados De que estos funcionarios públicos Lleguen Con las manos vacías Y salgan con las manos llenas Noticias en Contesto Rosario Murillo Continúa Azuzando al odio Dice tener grabado El rostro de sus opositores La vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo Continúa promoviendo Mensajes amenazantes Llenos de odio En contra de los opositores Al régimen De su esposo Daniel Ortega El mediodía de este lunes Murillo aseguró Que tiene grabado En el corazón Y en la mente Los rostros De los criminales Que no tienen perdón de Dios Y que como todos sabemos Tampoco tienen la condición De impunidad En clara alusión A los opositores En su discurso vacío De todo contenido Murillo amenazó No, nunca olvidaremos Aquí en el corazón Tenemos grabado Tenemos grabado En el corazón Y en la mente Los rostros De los criminales Que no tienen perdón de Dios Y que Como todos sabemos Tampoco Tienen Condición de impunidad Perdonar Es parte De nuestro deber Cristiano Pero olvidar Jamás Nunca olvidaremos Esos rostros Llenos de odio Que participaron De un linchamiento A un pueblo Que no merece Esa cultura Que no es nuestra Claro Esos que lincharon Representan Otra cultura Otra mentalidad Serviles Ambiciosos Nada cristian Nada personas Nada buenos No son personas buenas No fueron personas buenas No se condujeron así Nuestro pueblo Quiere vivir tranquilo No lo olviden Quiere vivir en paz No lo olviden Dispónganse Dispongámonos todos A abrir los corazones Y llenarlos De amor De paz De bien Patria libre De egoísmo Patria libre De ceguera Patria libre De insolidaridad De insensibilidad Patria libre De ignorancia Patria fuerte Llena de amor Noticias en contexto La mañana La mañana de este viernes Encarcelados políticos Ofrecieron a la prensa nacional Un informe De resultado Tras la realización De el ablatón En beneficio De los arreos políticos En Nicaragua Aunque no se pudo cubrir En un 100% Las necesidades A nivel nacional El informe revela Que al menos Un 60% De los encarcelados Recibieron algún paquete De los víveres Recibidos A pesar de la persecución Y el perro asedio El pueblo de Nicaragua Se manifestó Y se expresó Y se lograron Recaudar Y adquirir Más de 5.000 libras De arroz 3.000 libras De azúcar 4.000 libras De pejoras 800 libros De aceite 850 paquetes De galletas 650 Latas De sabrinas Y atunes 580 libras De sal 1.050 gramos De cereales En borreras 142 libras De maíz 511 bolsitas De margen De polvo Casi 10.000 gramos De leche De polvo Y 1.700 Sobres De sopa Pállica 1.200 Pastas Variadas Conchitas Y espagueti 1.174 Arroyos De papel higiénico 1.800 Perotas De jabón De la ropa 1.800 Pastillas De jabón De baño 406 Tubos De pasta De targa 250 Paquetes De 10 unidades Cada una De fósforos 323 unidades De cuerdas Sanitarias Desolantes Desolantes Y resoladoras También recibimos Medicamentos Variados Analgésicos Antivitamínicos 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 Vitaminas Y otros Productos Especializados Que luego De la recepción Centralización Acopio Temporal Fueron Efectivamente Entregados A los hermanos De la unidad Medina Nicaragüense Los encarcelados Políticos Demandaron El apoyo A la campaña Navidad Reos Políticos Y exigieron Al gobierno El cese De las detenciones Y justicia Real Noticias En contexto Encuentran culpable A nicaragüense Que asesinó A su novia En Nueva York Un tribunal En Nicaragua Halló culpable Al joven Orlando III Con nacionalidades Estadounidense Y nicaragüense Por haber privado De la vida A una estudiante En el estado De Nueva York Después de un juicio Peculiar Donde varios testigos Declararon Por videoconferencia Orlando III Un ex alumno De 23 años De la Universidad De Birhampton Fue declarado culpable Del asesinato De Hayley Anderson De 22 años Esto Ocurrido En marzo De 2018 Testigos Dijeron Que los dos Tenían una relación Romántica Pero que Tercero Quería una relación Más formal Anderson Originaria De Westbury En Long Island Fue encontrada Estrangulada En su cama El juicio Se celebró En Managua La capital Nicaragüense Porque las leyes De esta nación Centroamericana Prohíben La extradición De sus ciudadanos Steve Corkwell Fiscal de distrito Del condado Neoyorquino De Brun Confirmó El fallo A través De su cuenta En Twitter El padre De la víctima Gordon Anderson Elogió la forma En que Nicaragua Manejó el caso Y dijo al periódico Birhampton Press on Bulletin Que el veredicto Aportó algo De alivio Al dolor Y un poco De conclusión Quiero decir Que no ha terminado Y siempre Habrá un vacío Que está ahí Pero fue agradable Ver que Nicaragua Hizo un trabajo Realmente profesional Agregó el padre De la joven víctima Gordon Anderson Noticias en Contesto